Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Dios, proclamaba, ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Este segundo domingo del Adviento, la liturgia presenta a Juan Bautista, cumpliendo su misión, la cual tiene dos aspectos, invitar al arrepentimiento de los pecados, de las equivocaciones, de las negligencias, de los atropellos y del incumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios. El arrepentimiento de corazón obtiene el perdón de los pecados y su consecuencia es el cambio de conducta, adecuando la vida personal a la observancia de los mandamientos. Esto es lo que llamamos conversión personal. El segundo aspecto de la misión de Juan Bautista es anunciar la inminencia de la llegada del Mesías y sus características. La misión del Mesías es más grande e importante. Por eso Juan ha dicho, viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Juan predica el arrepentimiento, anuncia la llegada del Mesías y señala con claridad que el Mesías ofrecerá algo totalmente nuevo y sorprendente. Él los bautizará con el Espíritu Santo. Para responder a la llamada de Juan Bautista, basta reconocer nuestras faltas y pedir perdón. Para responder a la misión de Jesucristo, el Mesías anunciado, es indispensable recibir el bautismo con el Espíritu Santo y aprender a dejar conducirnos por él con plena fidelidad y generosa entrega, creyendo en el anuncio y presencia del reino de Dios entre nosotros. Es decir, creer y proclamar que Dios camina con nosotros para edificar la civilización del amor. A este proceso, la Iglesia lo ha llamado conversión pastoral. En efecto, la conversión pastoral es creer el anuncio de la buena nueva. Dios está en medio de nosotros y esa presencia ha llegado con Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre y trae el encargo anunciado por el profeta Isaías en la primera lectura que escuchamos hoy. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios, háblenle al corazón. Aquí está su Dios, aquí llega el Señor lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. Como pastor apacentará su rebaño, llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solícito a sus madres. En nuestros días son muchos los que habitualmente reaccionan a este gozoso anuncio afirmando que la venida de Jesús, el Hijo de Dios vivo, afirmando que ante esta venida el mundo no ha cambiado nada en estos 21 siglos, que sigue siendo vapuleado por la maldad y la relación entre los pueblos y naciones continúa siendo belicosa y que en general los criterios de la sociedad y de la gente favorecen la actitud de someter y controlar al débil y al desprotegido. Para explicar esta constante afirmación que por otro lado tiene su contundencia en los hechos, San Pedro nos recuerda hoy con gran claridad que Dios es un Dios Padre y que este Padre ama entrañablemente a todas las criaturas, ama a todas, no sólo las que hacen el bien, también los que hacen el mal son sus hijos y por eso San Pedro afirma no olviden que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día no es que el Señor se tarde como algunos suponen en cumplir su promesa sino que les tiene a ustedes mucha paciencia pues no quiere que nadie perezca sino que todos se arrepientan en efecto Dios vive en la eternidad y para Él todo es presente no hay pasado ni futuro conoce a fondo nuestros pensamientos y nuestras acciones sabe sabe nuestro recorrido existencial y propicia los caminos de salvación para el pecador a través aquí está el punto frágil Él propicia los caminos de salvación para el pecador para el que hace el mal a través de quienes lo reconocemos como el verdadero Dios es decir está en nuestras manos el que Dios intervenga en la historia depende de nuestras acciones que Dios actúe y cambie los aspectos negativos de nuestra sociedad a través de nosotros quienes lo reconocemos como el verdadero Dios de quien procede la vida y por quien se obtiene la vida eterna en una palabra Dios interviene en la historia a través de quienes le corresponden aceptando y testimoniando las enseñanzas del Evangelio es por eso que hoy San Pablo exhorta en la segunda lectura a los que creemos en Jesucristo camino verdad y vida diciendo nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia por tanto queridos hermanos apoyados en esta esperanza pongan todo su empeño en que el Señor los halle en paz con él sin mancha ni reproche el Adviento al prepararnos para el recorrido hacia la Navidad en que recordaremos el inicio de la encarnación del Hijo de Dios que asumió la condición de criatura para ser presente en el mundo el amor y la misericordia de Dios Padre es la oportunidad para todos los cristianos discípulos de Jesús de renovar nuestra convicción en la buena nueva el reino de Dios ha llegado y está presente en semilla en desarrollo dependiendo su fuerza del dinamismo con que asumamos las enseñanzas de nuestro Maestro Jesús en nuestra propia vida pero para eso nadie lo puede hacer solo nos necesitamos nadie puede aisladamente hacer esta hermosa y siempre urgente misión evangelizadora en esto consiste la conversión pastoral en asumir el compromiso de acción conjunta en favor del prójimo necesitado cuando el Papa Francisco convoca a la comunión y hacer una iglesia en salida y misionera está llamando a la conversión pastoral fíjense bien la diferencia la conversión personal está en nuestras manos individualmente la conversión pastoral no está en nuestra labor conjunta en el ejercicio de la comunión no de la división es conveniente por eso reconocer la diferencia y la complementariedad se complementan se necesitan ambas entre la conversión personal porque nos dispone para la conversión pastoral por eso primero llegó Juan Bautista y después Jesús dispuso a la gente para aceptar que Jesús era el Mesías y su anuncio de que Dios camina con nosotros la primera entonces la conversión personal es mi convicción de cuidar que mi conducta esté acorde a los mandamientos de Dios en cambio la segunda es la expresión de mi conciencia para testimoniar con mi participación eclesial en comunión la presencia del reino de Dios por eso es tan importante que nos identifiquemos con nuestra propia parroquia que entremos en colaboración con ella con los agentes de pastoral porque sólo así cambiamos los ambientes sociales negativos que vivimos hoy y entonces Jesucristo caminará con nosotros así edificaremos la única familia la familia de Dios y por ello colaboraremos por la vida digna de todo ser humano y por la relación fraterna con todos hombres y mujeres independientemente de sus contextos culturales sociales y económicos conjugando los esfuerzos necesarios para tener como objetivo de todas las actividades la previsión del bien común por encima de intereses de grupo estos los intereses de grupo deben subordinarse respetando lo que afecta a todos un claro ejemplo de esta necesidad es el cuidado de nuestra casa común la tierra pidamosle a nuestra madre María de Guadalupe que anime nuestra conversión pastoral para eso vino ella no dijo vengo nada más para consolarte a ti Juan Diego vino para que tuviésemos una casa común su casita sagrada para todos por eso nos sentimos también viniendo aquí con ella pidamosle a ella que anime nuestra conversión pastoral y acompañe nuestro caminar como testigos del evangelio de la buena nueva el reino de Dios camina está en medio de nosotros de nosotros